Ritmos básicos Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un par de ritmos básicos que son muy útiles cuando estamos comenzando con la guitarra y queremos aprender a tocar algunas canciones El primer ritmo va a ser en dos cuartos y el segundo ritmo va a ser en tres cuartos Lo que tenemos que recordar es que la mano que realiza el ritmo vamos a indicar la P va a ser pulgar y la M mayúscula va a ser mano, se refiere a los otros dedos, a los cuatro dedos que quedan, o sea P de pulgar, M de mano El primer rasgueo en dos cuartos consta de dos movimientos es algo muy sencillo pulgar hacia abajo siempre tapando las cuerdas para que no suenen y no molestemos a nadie y no nos sientamos nosotros intimidados por la guitarra tocamos pulgar hacia abajo mano hacia abajo un golpe pulgar hacia abajo mano hacia abajo en este movimiento hacia abajo hay que tratar de que salga fluido y que no se nos tramen los dedos en las cuerdas que salga algo natural es como tocar con un solo dedo pero tocan los cuatro o tres de acuerdo a como usemos los dedos si tocamos los cuatro los cuatro dedos en cámara lenta a ver si me salen o si no tres dedos o dos dedos o un dedo pero eso va a depender del sonido que queramos sacarle en el momento nosotros a la guitarra por ahora practicamos con el pulgar y los cuatro dedos pulgar y cuatro dedos una vez que dominemos pulgar cuatro dedos pulgar sería P y M P y M P y M una vez que dominemos el movimiento empezamos a discriminar que el pulgar toque en la zona grave de la guitarra y la mano que toque en la zona aguda que suene un, dos 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 y podemos usar por ejemplo la mayor y tocamos un, dos un, dos mi un, dos un, dos este ritmo es muy usado en las rancheras lentas que cuando está el grupo cuando está el grupo de mexicanos imaginemos un mariachi completo este normalmente el grave no lo tocan con la guitarra este movimiento no lo hacen nos tenemos que imaginar hacemos únicamente el golpe agudo porque ya el guitarrón de los mexicanos haría el grave o sea un 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 ese sería más o menos lo que hay que tener en cuenta es que el acento está en el pulgar en los sonidos graves si no en los agudos por eso suena un 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 dos un 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 volvemos de nuevo al tema del mariachi por ejemplo si bien nosotros no tocamos el grave con la guitarra pero el acento está en el guitarrón en el bajo que ellos hacen un 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 probablemente ya en mi me has olvidado Elассurino 2 cuartos, vamos a ver como suena con las figuras musicales ahora vamos a ver el ritmo en tres cuartos que sería también usando pulgar y mano que sería un pulgar tapando acá en las cuerdas un pulgar y dos manos como ya hemos practicado previamente el ritmo anterior nos sale más fácil hacer el pulgar en los graves y en los agudos las manos ¿qué contamos? un, dos, tres 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 a ver más lento un, dos, tres un, dos, tres es básicamente un ritmo de vals vamos a ver cómo suena el ritmo con las figuras musicales espero que les haya gustado el tutorial espero que practiquen los ritmos con estos acordes que aparecen los diagramas ahí para que practiquen si te gustó el tutorial dale me gusta, suscríbete así te llegan todas las novedades de los tutoriales que vamos subiendo al canal nos vemos la próxima chau